La biografía de uno de los arqueólogos más destacados del siglo XX Se crió en el seno de una familia estable de agricultores Sus padres fueron Julián Tello García y María Asunción Rojas Sus estudios primarios los hizo en Guarochirí Y en 1893 se trasladó a Lima para cursar la secundaria en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe En 1900 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lugar donde conoce a Ricardo Palma, director de la Biblioteca Nacional del Perú Y es aquí donde Tello se interesa por las ciencias de la arqueología y la antropología Se graduó de bachiller en Medicina en 1908 Con su tesis La Antigüedad de la Sífilis en el Perú Y al año siguiente se titula como médico cirujano Gracias a una beca realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard Obtuvo su maestría en Artes y Antropología en 1911 Al siguiente año también fue becado en la Universidad de Berlín Para especializarse en Arqueología y Antropología Entre sus aportes podemos destacar dos descubrimientos El primero, cultura chavín La tesis original de Tello proponía que la cultura chavín Fue la cultura matriz o madre de las civilizaciones andinas Planteó que la cultura fue de origen amazónico Debido a las múltiples representaciones de la iconografía selvática De sus manifestaciones artísticas Especialmente en la cerámica En su máximo apujeo, Chavín de Huantar Centro principal chavín Actual patrimonio cultural de la humanidad Fue un importante centro ceremonial Y centro de erradicación cultural Cuya influencia se extendió por gran parte de la costa Y sierra de los Andes peruanos La segunda civilización que él encontró Fue la cultura paracas Tello sostuvo que esta cultura pasó por décadas Por épocas bien definidas La primera la denominó paracas cavernas Se hallaba en ese ámbito de influencia cultural Con lo cual la colocaba como la cultura matriz De la costa sur del Perú Tello observa que enterraban a sus muertos Dentro de tumbas excavadas De manera vertical en el suelo Que se ensanchaban antes de alcanzar piso Lo que le da una forma de copa invertida A la segunda parte de esta cultura La llamó paracas necrópolos Porque enterraban a los muertos En cementerios rectangulares más sofisticados Que simulan ser ciudades de muertos También realizó excavaciones en el extenso Valle de Santa, Valle de Marañón Y Valle de Urubamba Y en diversos sitios del Perú Esto le permitió formular su propia apreciación Sobre el proceso civilizatorio del Perú antiguo También realizó estudios de obras Culturas como Nazca Taiguanaco Y Pachacama Entre otros Tello postuló el carácter autónomo El proceso andino A partir de un foco amazónico arauco Sus ideas se oponían A la del alemán Friedrich Max Ulle Para quien Los más antiguos peruanos Eran pescadores primitivos Y su salto al nivel De las altas culturas No resultó de una evolución endógena Sino de influencias mesoamericanas O foráneas Tello fundó El Museo de Arqueología y Etnología De la Universidad de San Marcos El 21 de octubre de 1919 Cuya dirección ejerció hasta su muerte Él también dirigió El Instituto de Investigaciones Antropológicas En el Museo de Arqueología Peruana Independizó este departamento Y se convirtió en el Museo Nacional de Artropología Con sede en la Magdalena Vieja En 1938 Que más tarde por decreto supremo Se legaliza como Museo Nacional De Arqueología y Antropología En 1945 Concentrando todas las piezas arqueológicas Que el Estado tenía en Lima Y el material acumulado por Tello A lo largo de tres décadas Un dato curioso Es saber que Tello consideraba A los museos como memoria Y por ello creó la idea De un sistema nacional de museos A partir de su preocupación De que el patrimonio peruano Sea exhibido De lo contrario Se perdería Entre sus libros Podemos mencionar Introducción a la Historia Antigua del Perú Antiguo Perú Primera Época Arqueología del Valle de Casma Chavín Cultura matriz de la civilización andina Entre otros En conclusión Este personaje Destaca por haber sido El primer arqueólogo indígena De Latinoamérica Y es considerado El padre de la arqueología peruana Hasta antes de Tello El pasado del antiguo Perú Era de los cronistas Y toda la arqueología Se reducía tan solo A los incas Tello En cambio Nos da profundidad Arqueológica Una partida de nacimiento La cual es Chavín Considerada como El origen De la gran civilización andina Fue enfático En señalar Que la cultura indígena En el Perú Tuvo un desarrollo Autónomo Y autóctono Y que no procedía De Mesoamérica Ni de otras regiones O continentes Como mencionaba La teoría difusionista De la época Tuvo el mérito De romper La idea predominante De la inferioridad De los antiguos pueblos peruanos Dando a conocer Su grandeza Tanto así Que la apodaron Charuco Que en Kichwa Significa valiente Eso fue todo Les agradecemos A ustedes Por su amable atención Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias